Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Inside ha hecho ya? Esa de caída es genial. Un caída rosa hablando en japonés. Me ha hecho un mini nepe. O sea, hay que ir y se puede poner sin hacer el run-out. Que Candy lo pone así, pero a mí me cuesta mucho, tío. Es que tiene un zoom esta pipa. ¡Oh, iba a disparar ya! ¿Dónde? Juegos, ¿no? En la ventana, sí. ¿Ventana de juegos o de baño? De juegos era. ¿Consiguieron brichear? Vaya. Todo oro lo tengo yo. No hay nadie. El arma de lesión y de alivi no se mueven nada. Un cagao. Esa ventana la puedes abortar, ¿eh? Porque hay frost trap. Vaya cagada, hostia. Podría un drone, ¿eh? Pasillo de... Pasillo de... ¿Eso? ¿Otro baño? Sí. Plantando en A. Gente. Pasillo largo, uno. En el fondo. En el fondo, en la entrada de la heritera. Y al otro lo has visto a la derecha. No, no era eso. Dale un poquito de chicha, porque te caes en tiempo. Ventana. Ve abajo. Lielo. Está mal amarillado. Era buena, tío. Uh, me van a matar. Se le dio un jambo aquí. Paco, eh, Paco, vete ahí. Paco, vete ahí. Yo tengo amarillo, tío. Yo tengo uno conmigo en el garaje. Holdeándome aquí. Vale, tenemos uno. Debajo en amarillo es uno garaje y el otro ni idea, ¿no? No, eso es. En los dos para morir no hay nadie. Se va para ventana de baño. Supongo que ya se cansará de estar aquí, ¿no? ¿Para eso en el garaje? ¿Otside? Ya me jodería, eh, ya me jodería ser esa persona, tío. Tengo el defu ahí en la calle. Como se hace la ronda de antes, lo tienes ahí los tres minutos holdeando. No hay nada. No hay nada. Oh my god A ver estas maderas Joder, las maderitas Yo creo que me ha visto, pero bueno Joder, que se me han visto Oye, ¿dónde? Ahí no hay bajo de garaje No, pero no Que estoy muy mal puesto Pobre yo, garaje Han hackeado las cámaras Hay uno en escaletas Y otro en ventana No, pero la piña esa que tiene Un imán La puta madre La piña esa tiene un imán, hermano No, nada de vida, tío Creo que no tienen eléctrico ¿Ese pina es pa' mí? No, ¿no? Eso es malo Sigue ahí, eh Garaje Abajo de garaje Sí, ya, ya lo han matado Vaya Regalo Amarilla Eso está limpio Perfecto Lo cojo ya Hay uno aquí En pin 5 En pin 5 está Valkyria Vaya regalo Lo de amarilla Sin alambre Sí, sí No Otro más en garaje Otra vez, creo Mano, estoy metido en punto Y no les veo Ahí no hay un punto Detrás de la bandería Muerta Valky Ya está, no hay nadie más Nada más está limpio Uno sube a amarilla Se mete Planta, planta, planta Sí, las solis Todo esto reforzado, tío No entiendo nada Es que mira qué dura está, eh Cómo se nota el casco del 3 que lleva Tío, mira Es que ha habido mucho follón ahí Yo no se veía bien ¿Aló? El golfo Sigue ahí en la puerta o no No aparece Sí, encima del coche Vale, muerto Alá, por pique arma de la hueta Imagina Ver las solis ¿Me podéis sacar esos bandits? Sí Por encima no está quemando Bueno Nada, vuelvo a dronear El bandit está en garaje ¿Dónde está la solis? Por abajo He roto algo Ay, solis No creo que se coma esto Ay, solis No creo que se coma esto B está limpio Muerto Vale Y esta está limpio Está todo limpio Sí, no La que había está muerto Hay una, ahí no en punto Ahí no en punto Dale, dale Top, meza Vuelve a rotación Igual Sí ¿Te cubre la puerta o la rotación? Vale Me voy para abajo Tengo drone, Dios Se mete a bomba Esta es la otra bomba Yo tengo stunts Estoy pensando Voy a jugar más pasivo Que tengo stunts Y este abajo Y este abajo Es Valky, tío Te puse a la adres Vale Madre mía Fueron Warden, Valky Bandit y Mozhi, ¿no? Sí ¿Mate a Warden? ¿Cuándo? Ni me acuerdo Vamos a coger aquí Vamos a jugar un poco chill Vamos a coger aquí ángulo Hostia Me acuerdo cuando eso se podía Pique 1, pique 4 ¿Se agarra nada o qué? Espero que nos apunta para un cesto Este chico También lo que estoy aprendiendo mucho Estoy mejorando mucho el game sense Del juego Debo jugar pinzas Y cosas así Y dronear más Tengo un super drone Tengo un super drone Te lo miro ¿No hay nadie en puerta doble de amarillas? Puede estar en la juventud Es que si no puedes detectar Warden abajo piqueando, tío Joder, puede ser que tiene alcance esa mierda Creo que hay una cerrada aquí en 5 Si no, espera que no, hostia Pues no, estaba adelantado Pena tío, se lo hubiese enchufado Bueno, que bien pinzao Puedes entrar eh Son los dos guiris One is upstairs we think 110 Ah, que estaba desangrado Lo había enllubeado Viene por amarilla Lo había enllureado Lo había enllureado Vámonos Pues jeje Qué buena partida, me ha gustado mucho Cómo ha ido desempolviéndose la situación Madre mía, que te gane esto Canaño, eh? Música 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 ¡Suscríbete al canal!